Personas Personas que creen en las personas, personas capaces de serias aventuras, dispuestas a llegar al infinito, personas entregadas a destinos, personas siempre dispuestas a lo bonito. Personas solo, personas, personas llenas de vida, personas de amor sincero, personas solo, personas, personas capaces de crear vida, persona, entregados enteros a grandes empeños, empresarios capaces de darlo todo, para hacer que personas vivan sus sueños. Es eso lo que suma en esta vida, quedarse con la gloria de haber creado, sabiendo que lo hiciste a cuerpo entero, y que fuiste persona y te han amado. Personas solo, personas, personas llenas de vida, personas de amor sincero, personas solo, personas. Personas solo, personas, personas llenas de vida, personas de amor sincero, personas solo, personas. Personas solo, personas. Personas solo, personas. 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 Personas.